La competencia 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 El otro amigo su vivir me contó Se volvió un adicto y mi cuenta se dio El pobre iluso creía que atrás A las estrellas podía llegar Su mundo de estrellas veía explotar Y quiso entonces de ese viaje regresar En ese momento el piso se abrió Y un abismo ante la aparición Si no miras dónde estás y cómo es tu alma Nunca te conocerás y estarás sin nada Un cuento real que a todos nos pasa Te puede pasar si no ves dónde andas Si no miras dónde estás y cómo es tu alma Nunca te conocerás y estarás sin nada Si no miras dónde estás y cómo es tu alma Nunca te conocerás y cómo es tu alma Nunca te conocerás y estarás sin nada Todos en vano quisimos saltar Más hasta el fondo del abismo Estaba temblando y entonces pensé Es el sueño de un cuento real Es el sueño de un cuento real Estaba temblando y entonces pensé Estaba temblando y entonces pensé